Estamos aquí en MD Motoclase, mi buen amigo Robert, ¿cómo estás esta mañana? Bien, bien, aquí con los amigos de MD Motos que vinieron a acompañarnos. Aquí están la chica y acá nuestro compañero, que están dándonos a conocer estos vehículos. ¿Qué tipo son? ¿Tienen de todos? Sí, manejan de todo tipo de vehículos. La verdad es que MD Motos trae mucha calidad y trae muchos modelos diferentes como estos, que vienen llegando recientes en los lados. Acá vamos con nuestro compañero, aquí el especialista, que nos platica un poquito qué motocicletas tenemos aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos a algunos motocicletas aquí. Tenemos, cabe mencionar, que tenemos la presentación hoy aquí con ustedes, con la gente de Motoplaza. Dos nuevos modelos, estos dos modelos que no los van a encontrar ahorita en ningún lado. Uno es el modelo Super 7, que es la tipo Cabo Racer. Y tenemos este modelo Scrambler en 250, que es la Horne. Estos dos modelos, que no los van a encontrar en ningún otro lado. De verdad, hoy le estamos haciendo aquí la promoción, porque efectivamente, pues MD Motos quiere estar a la par con nuestros amigos de Motoplaza. Bueno, ya lo vieron, aquí tenemos las Café Racer, que no lo van a encontrar en ningún otro lado. Las Scooters, por acá tenemos también motos doble propósito, tanto urbanas como para también el sistema de tierra. Y bueno, obviamente aquí en MD Motoplaza hay muchos más motosicletas como para mí, como para otros. Y vamos a conocer, pues allá adentro. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Gracias casual. Bueno, y aquí nos acompaña nuestro amigo Mau, el señor Mauricio. Aquí está presente. Estamos en la MD Motoplaza. Bueno, aquí ya conocemos estas instalaciones para toda la gente que está preparándose para su vallartazo. Los que vengan, porque hay equipos. Tenemos Thor, tenemos Alpine Star, tenemos Antwerp, tenemos Fox. Y qué más, estimado Mau. Tenemos Thor, tenemos cascos de la barca Rockstar, tenemos HRO. Dense la vuelta. Hay mucho sentido ahorita en la Motoplaza. Yo ya me vine, aquí está ya mi parquetaxo. Y con Alpine Star, por supuesto. Artex, digo Alpine Star. Y bueno, aquí estamos en la MD Motoplaza, donde hay promociones siempre, donde tenemos buenos descuentos y tarjetas de crédito. Sí, sí hay crédito, a través de tarjeta de crédito. Mucho gusto. Venga, dense la vuelta. Venga siempre de Motoplaza. Seguimos con el Motoclub TT de la 21 Ruta Vallarta. Estamos listos.